Bienvenidos a esta segunda tanda, este segundo round con... ¿Te puedo decir mi amigo? ¿Soy de Toledo? Claro que sí. ¿Yo te puedo decir mi amigo? Tal cual, sí, pero por favor, hacelo. Fede, bueno, estás muy afeitadito, yo también. Volvimos a ser juniors, no tenemos más barbas. Y esta vez queremos empezar a desarrollar el tema que habíamos planteado en el primer video. En el primer video planteamos una problemática, si se quiere, un tema de Latinoamérica como fuerza de trabajo. Y en este video vamos a tratar de cubrir cómo el latino puede despegarse de esa imagen y dar ese salto tan necesario. Así que vamos a pasar a cubrir eso con Fede. Espero que les resulte interesante, espero que los motive a dar ese salto, que encienda alguna chispa. Y nada, cualquier comentario que tengan lo dejan acá abajo y nosotros estaremos respondiendo más adelante. Fede, ¿cómo se encuentra usted, señor? Bien de bien, con las pilas recargadas de haber podido dar un paseíto cortito, una visita cortita por el paisito, que eso renueva energía, conectar con la familia, amigos, con la gente, con la familia de la empresa también, digamos. Y la verdad que eso me recargó pila. También un poco cansado, si se quiere, por el viaje, porque llegué anoche. Pero bueno, ahí con las 5 horas estas de diferencia, ni que hablar, me imagino cuando te toca a vos viajar. Me imagino, ¿cuánto tenés de diferencia con Argentina? ¿11, 12 horas? 16 horas. Lo mío es volver al futuro, es 16 horas. Ah, no, no, mal. No, no, es tremendo. Y encima me imagino que vas a viajar de vuelta para las fiestas, ¿no? Así que estás... No, 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 no. Ahora, hasta por unos meses, tranquilo. Ah, está bien, está bien. ¿Te parece si arrancamos con todo lo que tenemos para esto? Dale, dale, gas. Como dije, esto va a ir más por el lado de, ¿qué podemos hacer? Y vamos a tratar de descubrirlo en esta charla con Fede, porque no tenemos respuestas para todo. Y es algo que vamos a tratar de que se ida y vuelta y tratar de descubrirlo nosotros. Lo primero que teníamos para hablar, y lo primero que tenemos que atacar quizás, es el mindset latino. Nosotros tenemos ya una mentalidad muy marcada de que freelancing lo hacemos y trabajamos como freelancers y somos esa mano de obra barata. Medio que lo aceptamos ya. Y una de las preguntas que quizás nos tenemos que hacer, primero que todo, es ¿Qué tiene que cambiar en nuestras mentes, como latinos que trabajan para afuera, para dar ese giro, ¿no? Para despegarnos un poquito de eso y empezar a mirar otros horizontes. ¿Vos, Fede, qué pensás de esto? Sí, mirar otros horizontes. O sea, creo que ahí un poco ganar visibilidad es algo bastante clave, ¿no? Bueno, con ganar visibilidad me refiero a hacerse ver en redes o en otros círculos quizás. A mí algo que me ayudó mucho, si se quiere, que me costó quizás romper, dar esos primeros pasos, pero una vez que entras en ciertos círculos se empieza a hacer más fácil conectar con otras personas. Pero, no sé, hoy chateo con Lisa Crispin, con Michael Bolton, con gente que para mí fueron grosos y leí sus libros o escuché sus charlas y cosas por el estilo, y que en un momento para mí eran personas sumamente alejadas. Estaban en la estratosfera, ¿no? Eran como, no sé, el número uno de testing. Pero son personas, y son personas que les gusta conectar también y que están disponibles, están accesibles. Es fácil encontrarlas en Twitter y responden. Entonces, por ahí me parece que eso fue como un buen primer paso para decir, para conocer, para aprender, pero también para que ellos te conozcan. Sí, como me pasó a mí con vos, digamos. Me pasó también con, no sé si lo conocés, Richard Brocho. Brocho, creo que se pronuncia. No sé cómo se pronuncia, pero el estado del nicho of testing. Tal cual. Bueno, yo me lo crucé, fui acá a una conferencia acá en Wellington, que él vino, y hablamos como si nada, como si fuésemos de toda la vida. Sí, sí, sí. Ahí me está saludando mi nena que se va a la escuela. Perdón, acá es mañana, acá son las ocho y cuarto de la mañana. ¿Allá, qué hora es? Son las once y cuarto de la mañana. Estamos a full. Mañanita a las dos. De cinto día. Sí. Y hablé con Richard lo más bien, y por ahí algo que quería agregar a lo que dijiste, que me interesó, el tema de tener visibilidad. No solamente tener visibilidad en las redes, sino tener visibilidad en los laburos, con tus clientes, cuando vos trabajás como freelancer. Porque me he cruzado, por ejemplo, muchos testers que son cracks, que saben mucho, pero son como héroes sin capa, digamos. Hacen su trabajo excelente, sin decir nada, y por ahí otros te toman el crédito de eso, pero ellos no dan la visibilidad necesaria a su laburo de testing, que muchas veces resuelve cosas increíbles, y no le dan ese empuje. Me parece que es muy importante en testing en general, tanto si sos freelancer como si trabajás permanente, dar visibilidad a tu trabajo como tester. Ya sea con buenos reportes, un ejemplo muy pavo. Yo en uno de los primeros clientes acá, hice un dashboard con Grafana y Jmeter, y lo teníamos en una pantalla gigante en todo el edificio. Era una pavada lo que había hecho con Jmeter, era literalmente una pavada. Pero estaba ahí, y todos lo veían, y cuando decían, uy, ¿quién hizo esto? Pato. Y yo... Pero ese tipo de visibilidad que quizás mucha gente lo da por sentado, o dice, oh, hice un excelente laburo técnico, los managers y mucha gente no entienden de la complejidad técnica de lo que hiciste. Vos tenés que comunicar lo grande de lo que hiciste, o lo bueno de lo que hiciste, o qué resolviste, por ahí en un lenguaje menos técnico, y más marketineros, seamos sinceros, ¿no? Para vender, y para dar esa visibilidad, perdón, que hace falta. En todos los laburos. No solamente en las redes sociales. Es un gran... Siento que es un tema un poco aparte, distinto a lo que planteaba antes, que era más volcado al networking. Pero es un tema enorme, y me parece que es algo que nosotros siempre estamos como persiguiendo de cómo mejorar constantemente. Y veo que no solamente... O sea, me refiero a nosotros dentro de la empresa, en los distintos equipos que trabajamos, pero lo veo, lo he visto en muchísimos lugares, como un problema común, desde el testing. Porque hace poco hablaba con alguien que es experto en branding, en cómo mostrar cómo tu empresa se presenta en una web, cómo se presentan las redes, y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces el tipo me decía, qué fácil que es si yo estoy con una empresa de desarrollo, hacer tipo el portfolio, ¿no? El mostrar qué hice en el pasado. Ah, mirá, hice esta aplicación, te muestro un screenshot, te muestro esto, te muestro lo otro. Ahora... ¿En el testing qué haces? En el testing, ¿cómo te muestro eso? ¿Cómo te muestro...? Tal cual. Porque en realidad yo lo que hice fue participar, colaborar, co-construir, pero no es lo mismo decir, ah, yo tengo esta habilidad de diseño, de interfaces, o tengo esta habilidad de construir este tipo de aplicación que la usás vos para tal cosa, ¿no? Porque yo creo que sí. En testing es sumamente complicado. Y no solamente para afuera, que era el pienso que estábamos haciendo con esta persona, en nuestro caso, que somos una empresa que se dedica a servicios y herramientas de testing, ¿no? Sí. Pero en el trabajo de cada uno como tester, ¿cómo mostrás lo que vos lograste? Y ahí entramos en ejemplos concretos como el que acabas de dar, ¿no? Como una forma de visualizar ciertas, no sé, de monitorizar algo, o de ciertos reportes, dejarlos accesibles. También en reportes escritos, creo que tenemos que ganar mucha habilidad para que el reporte no sea algo aburrido y que uno lo descarte y no lo lea, sino que realmente sea algo que aporte valor y que haga una diferencia. Para mí, ahí toco un punto que sé que queríamos tocar más adelante que tiene que ver con esto de tener foco hacia el negocio. ¿Cómo aporto, cómo desde el testing, esto es una pregunta que nos tendríamos que hacer todos, ¿no? ¿Cómo desde el testing aporto valor al negocio? Y es una pregunta que la tendríamos que hacer y las respuestas a eso deberían dirigir toda nuestra labor, digamos, ¿no? Porque cada una de las cosas que nosotros hacemos tendría que estar aportando algo al negocio, tendríamos que tenerlo claro y tendríamos que estar contándolo. constantemente. ¿Por qué voy a hacer esta prueba y por qué no voy a hacer esta otra? Y eso tendría que tenerlo claro cada uno de los stakeholders, ¿no? Desde la gente que está desarrollando y que sepan qué cosas estamos probando y qué resultados, cómo les estamos colaborando con nuestra tarea. Hasta el manager, el PO, yo qué sé. Tal cual. Sí, esa búsqueda, ese enfoque en el negocio te da esa visibilidad. Va de la mano, casi. Va de la mano. El tema de los reportes es también cómo arranca un reporte para que lo más rápido posible la persona que lo está leyendo entienda el valor del trabajo que se hizo. Porque si empiezo, por ejemplo, si empiezo con una introducción muy, no sé, explicativa al contexto, yo ya pierdo a la persona. Y entonces va a tener que scrollear y buscar a ver dónde está la parte que es de valor. Por eso para mí es importantísimo arrancar con un resumen ejecutivo. Porque ese reporte que vos se le mandaste a alguien, se lo empiezan a forwardear hasta que llega a personas que quizá lo que quieren es, tipo, quiero el alto nivel, el resultado. Sí, sí, tal cual. Y después, si tengo un listado de issues, por ejemplo, que reporté, no arrancar en orden alfabético o en orden cronológico. Arrancar con lo más jugoso. Porque si empiezo con un issue que es algo estético, empiezo con algo que es una funcionalidad que nadie toca, ya el tercero lo voy a leer sesgado pensando de que me estás reportando cualquier cosa que no hace la diferencia al negocio. En cambio, si lo que me estás mostrando son riesgos, cosas que tengo que tener en cuenta porque si no mi negocio se va a ver impactado, digo, opa, acá me están dando algo que le tengo que prestar atención. Tal cual. Y fíjate como detalles ínfimos o chicos, como es, en vez de ordenar por orden alfabético o ordenar por impacto, te puede cambiar una bocha eso. Todo el tema de reportes la verdad es apasionante. Yo creo que generalmente no sé si vos tenés la misma mentalidad, creo que Testing lo que tiene que hacer es informar el estado de la aplicación. No los bugs ni buscar todos los bugs, no, es informar en qué estado está para que el que lo lee pueda tomar la decisión que tenga que tomar. Eso no es nuestro trabajo, nosotros, che, la aplicación está en este estado. Tu negocio, mira, está así. Creo que con esa mentalidad te ayuda a buscar la mejor manera de comunicar porque, de vuelta, los managers muchas veces no tienen ganas de leer la odisea que hiciste con Jmeter o el super código de Python que hiciste para lidiar. No, no les interesa. Les interesa el high level para informarse rápido. Y eso es lo que ustedes tienen que apuntar. No es de mala onda, ¿no? Si no es porque tienen un montón de cosas, tienen problemas. No tienen tiempo de meterse en todo ese bardo técnico, digamos. Para eso estamos nosotros, básicamente. Y para traducir eso en un lenguaje que lo entiendan. Por eso, bueno, existe Behavior Driven Development y otras charlas que vendrán más adelante que facilitan esa comunicación técnica y no técnica. Sí, y me interesa pila esto que decías al principio de que, de cierta forma, nos tenemos que estar vendiendo constantemente. y primero, de nuevo, entender nosotros cuál es el valor que aportamos para después comunicarlo. No solamente hacerlo lo que estamos haciendo, estar convencidos de que es una tarea que en el momento y en la forma que lo estamos haciendo es la mejor forma de entregar valor al proyecto para que la aplicación de los usuarios estén felices para que se cumplan los objetivos de negocio. Sino que además de hacerlo de la mejor manera, comunicar a todas las personas con las que colaboramos cuál es esa forma en la que aportamos valor. Porque, yo que sé, nos ha pasado muchas veces por no comunicar de la mejor manera y las personas que están alrededor no visualizar el valor que se está aportando, se toman decisiones como, ah, bueno, este lo sacamos sin testing. Porque, total, o hay que recortar, recortamos testing que no veo el valor. Tal cual. sumamente importante tener esos, esos, esos puentes bien, bien, bien establecidos, ¿no? Sí. Y creo que de la mano va también estar presentes como tester durante toda la etapa del software, o sea, el planeamiento, cuando están los devs diseñando, traten de estar presentes. Yo me cruzo, yo estoy como manager de varios equipos y me cruzo con gente que, en testing, que esperan hasta el último momento que la historia esté ready for test para check, 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 listo. No están presentes, digamos, no levantan la mano y dicen, che, mirá, esto debería valer más puntos en el planning porque testing tiene este impacto que es distinto. No, no están presentes para nada. Y esa presencia a vos te da justamente esa visibilidad que necesitas como tester, que se vea tu trabajo, que se vea porque hace falta, porque la calidad hace falta. Pero tenés que darle la visibilidad porque muchas veces no se ve, como dijo Fede. O sea, el desarrollo sí, vos diseñás algo lindo, frontend, ahí lo tenés. Pero testing es como que está ahí, es como el bajista de la banda, viste, que si no escuchás la pista por separado no te das cuenta que está ahí. Y además, si vos realmente le lográs mostrar tu aporte a todas las personas alrededor tuyo, si realmente estás ayudando y te ven como un colaborador, como alguien que tira para adelante y hace que las cosas salgan mejor, también hay que pensar que el día de la mañana esas personas se van a ir a otra empresa, quizá, o van a ascender, o van a estar en otras posiciones que nosotros fuimos estableciendo una red y nos van a tener en cuenta para cuando necesiten y eso nos va a terminar dando nuevas oportunidades a futuro. Ya sea oportunidades para la empresa donde estoy trabajando o para mí personalmente o lo que sea, pero de nuevo son puentes que está súper bueno establecer, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de dejar claro ese valor que aportamos y estar siempre... Sí, porque ahí empezás a tener esos individuos recordados afuera que dicen, che, mirá, no son simplemente estos sudacas, estos latinos. Tenemos, no sé, a Fede que hizo tal cosa y que es proactivo y que demostró esto y ahí ya empezás a tener otro tipo de concepción afuera también. Te consideran ya no como mano de obra barata sino como el especialista que necesitamos para que esto salga bien y va un poco por ahí la mano de cómo despegarnos. Y nos desviamos perdón, nos desviamos bastante del tema de networking que era lo que vos habías planteado originalmente, ¿no? De estar más presente. Claro, pero está bastante enganchado, ¿no? Sería un networking más interno en el proyecto que quizás es lo que está más a la mano de todo el mundo. Si yo ya estoy trabajando en un equipo, tengo a la mano un montón de personas que si lo miro más con planes no solamente para hoy sino también para el futuro, es importante hacer el networking ahí. Pero después creo que las redes sociales para mí es lo que tienen de súper positivo, así como tienen muchas cosas negativas. Lo que tienen de súper bueno es el poder conectar con personas que, yo qué sé, yo leo un libro y salgo a buscar a la persona en Twitter para estar enganchado en ver qué es lo que está haciendo esa persona hoy, qué es lo que está publicando hoy esa persona. Y si puedo conversar o tener algún intercambio me parece que suma un montón a la experiencia tradicional de leer un libro. Digamos. Sí, sí, sí. Es dar un paso al frente. Yo, por ejemplo, colaboré con un libro hace poco, no me acuerdo si fue con Lisa Crispin, no me acuerdo con quién fue. Fue alguien que en Twitter puso, che, estoy buscando testers alrededor del mundo, especialista para hacer un libro de experiencias de testers por el mundo. Y yo la tuiteé, le digo, hola, sí, yo, me dijo, dale, vení, sumate. Un proyecto re lindo en el que conocí un montón de otros testers de todos lados y compartimos experiencias, hicimos peer review de cada capítulo, entonces ahí aprendí cómo es ser tester en África. Hay un montón de cosas súper bizarras que no esperaba y fue súper enriquecedor para mí y surgió de un tuit, literalmente de un tuit. Fíjate cómo son una herramienta que no son ni buena ni mala para mí, las tecnologías, es el uso que le da uno. ¿Sabés que en esto de las redes y el poder acceder a personas así que uno tiene como referente, me acuerdo que, te hablo de unos cuantos años atrás, pero cuando era organizador de Testing UI, de la conferencia en Uruguay, en un momento nos habíamos puesto en la cabeza de, che, esto tenemos que hacerlo más grande, tenemos que lograr traer referentes Internacionales. Y armamos un mail súper lindo con re motivacional de por qué era importante que vos, a quien te estoy mandando este mail, seas la primera persona que vaya a Uruguay a, digamos, a también ser un referente internacional, el primer referente internacional viniendo a hablar de Testing a Uruguay. y dentro de un proceso de varias personas, idas y vueltas, el que terminó, el que terminamos convenciendo fue a Michael Bolton, si no me equivoco fue de 2016. Y se fue toda una semana para Uruguay, dio su curso, su famoso curso de Rapid Software Testing, y que ahí fueron tres días intensos como de ocho horas y éramos un grupo como de treinta o cuarenta personas, treinta personas creo, y el loco quedó sorprendido de la, o sea, estamos hablando del número uno en Testing, uno de los números uno en Testing en el mundo, referente, y el loco quedó sorprendido del nivel, de la madera que había en Uruguay, digamos, de ese grupito de testers que estuvimos haciendo el curso con él, él quedó sorprendido porque claro, Uruguay no lo tenía muy presente en el mapa, incluso estuvo averiguando bastante sobre temas de seguridad, a dónde voy a ir, si realmente seguro ir para allá, qué sé yo, después que lo terminamos de convencer por ahí, claro, se fue con otra idea y me parece que ese tipo de cosas también son importantes que todos las hagamos para que cambiar también no solamente nuestro mindset, sino también la percepción desde afuera que existe sobre cómo son los países latinoamericanos, de que hay madera, de que hay mucho talento, estoy usando una expresión tal vez muy regional, pero de que hay madera, de que hay talento digamos, y claro, eso lo hicimos con Michael Bolton, después con Lisa Crispin y Janet Gregory, con distintas personas que fuimos invitando, después con actividades, ahora ya con la pandemia y tal, es mucho más común hacer cosas remotas, entonces es más fácil interactuar con muchas más personas de cualquier parte del mundo, entonces ese tipo de cosas ayuda un montón, esta semana estuvimos, nosotros estamos trabajando, trabajamos mucho en performance, vos mencionabas JMeter, nosotros desarrollamos plugins para darle soporte a JMeter en distintos protocolos, estuvimos hace poco trabajando en un DCL, para que se puedan escribir pruebas de performance directamente en Java, muy copado, si lo vienes, la interfaz gráfica de JMeter, la cosa, que eso lo veo como una forma muy buena de llevar el testing de performance más hacia el entorno del desarrollador, especialmente para el desarrollador Java, y la cosa que nos pusimos a investigar, y hay varias iniciativas que están yendo para el mismo lado, entonces hay como cierta tendencia de llevar las pruebas de performance a un lenguaje de programación que las acerquen al desarrollador, ahora, trabajamos también en armar un posteo, Roger, que es nuestro CTO, que es el que estuvo trabajando más en esto, posteó algo, y lo que estuvo impresionante es que varios referentes de pruebas de performance comentaron, nos prestaron atención a lo que nosotros estamos haciendo, dieron su perspectiva, y esto recién lo publicamos ayer, entonces me imagino que puede traer bastante más idas y vueltas, aprendizaje, interacción, era bastante grosso lo que hicieron, yo lo estuve viendo y no es una librería, una boludez que hicieron, no, está bastante bueno, importante, le hemos puesto mucho pienso y mucha vuelta y me parece que es algo que está súper bueno, pero a lo que voy es, como este tipo de cosas, seguro que todos hacemos cosas que están súper buenas, el tema es, tenemos que salir a contarlas, y tenemos que salir a contarlas, compartirlas, pero también por un ánimo de mostrarle a otros, para que otros aprendan, pero también para aprender de otros, de que otros nos den su perspectiva, su feedback, ah, sí, vi algo parecido por allá, no estoy de acuerdo, no sé, de toda esa interacción podemos enriquecer nuestra propia, esto mismo que hicimos, y a la vez otros se pueden inspirar y hacer otras cosas parecidas, no sé, me parece que eso es fundamental dentro de esta idea del networking. Va atado un poco al primer video, de que muchas veces uno como latino siente que no vale la pena compartir algo porque o ya lo saben, o es algo que van a considerar una pavada afuera, y no es así, muchas veces estamos resolviendo cosas que nosotros creemos o asumimos que no van a ser importantes, pero en realidad cuando la ven afuera son importantes, fíjense por ejemplo el caso que está diciendo Fede, de este DSL para usar JMeter con Java, que uno puede decir, bueno, qué sé yo, alguien capaz que ya lo hizo, pero de repente tenés un montón de referentes prestandole atención porque es algo importante, compartir esas cosas, o sea, no hacerlas para uno y amuchárselas, digamos, sino que compartirlas y ser vocal, acerca de eso, compartirlo en LinkedIn, compartirlo en Twitter, y decir, che, mirá, acá en Latinoamérica hicimos esto, úsenlo, o fíjense, o denos feedback, y ahí los tipos dicen, che, mirá en Latinoamérica las cosas que están haciendo, mirá la capacidad que hay, eso es importantísimo, y la verdad que me pareció súper importante e interesante este punto que dijiste de tratar de cambiar el mindset de afuera, porque nosotros podemos decir, sí, somos regrosos, miren cómo laburamos, pero si no cambiamos o si no somos capaces de comunicar o vender eso afuera, para que digan, ah, mirá, son grosos, estamos más o menos en la misma, seguimos en la misma posición, eso la verdad me pareció súper importante, y va con esto de compartir lo que hacemos, de dar visibilidad, de participar en las comunidades online, de no tener miedo a participar. Otra que queda embebida en esto también, el participar, el colaborar en proyectos open source, que es otro punto de comunidad, digamos, otro punto donde hay un montón de gente prestando atención y queriendo colaborar y necesitando ayuda, donde uno puede aprender, pero a la vez mostrar lo que uno también tiene para dar. Entonces, creo que ese es otro buen canal para trabajar en este sentido. Sí, y hay muchísimo, hay pila de lugares donde pueden participar los muchachos de Test Project, una empresa de Israel, con los que yo dos por tres trabajo, ellos tienen también toda una red de test engineers, de ingeniería de testing, generando plugins y cosas para usar con su framework, digamos, que es Test Project, y ahí pueden participar ustedes y darse a conocer. Hay un montón ya de referentes haciendo plugins en Test Project y pueden probar a hacerlo. Yo los conozco y la verdad son bastante macanudos. Bueno, y otra de las cosas que estábamos pensando en debatir es el tema de orientar nuestra cabeza un poco más al negocio, en pensar en nosotros crear algún servicio con algún diferencial, alguna herramienta con algún diferencial. Una de las cosas que le comentaba Fede es, por ejemplo, todo este auge de herramientas codeless con JavaScript que están naciendo, levantás una piedra y hay una herramienta. Hay empresas alrededor del mundo haciendo este tipo de cosas. También hay empresas brindando un servicio que tiene algún diferencial en testing. Entonces, empezar a enfocar nuestra cabeza más en no soy más un empleado de, sino que yo quiero armar mi negocio con. Y eso también ayuda a dar visibilidad a Latinoamérica. Bueno, Fede, con el tema abstracta, imaginate, lo puso Uruguay en el mapa respecto a testing. Sí, ahí creo que tenemos un buen camino para recorrer en cuanto a esa mentalidad emprendedora, si se quiere. Allá en Uruguay hay bastantes organizaciones o instituciones que ayudan ya sea con fondos o con mentoring o con distintas maneras. A mí lo que me pasó un poco fue raro de que no no me considero emprendedor de, yo no quería tener una empresa, nunca fue un sueño para mí, sino que me junté con alguien que siempre tuvo claro que tenía, que quería tener una empresa y yo soy un buen seguidor, digamos. Entonces, si hay alguien que empuja para ese lado, a mí me gusta, me enganché y hoy estoy sumamente agradecido y contento de haber tenido esa chance de juntarme con Mati y que se haya sumado Fabián después y Sofi al tiempo que también somos los cuatro socios. Creo que hay algo muy especial que pasa en la industria del software que no precisás gran capital para empezar a hacer algo, para tener algo. Nuestra historia en particular, nosotros abstracta la arrancamos alrededor de un producto de automatización para GeneXus que se llama GX Test, que al principio lo quisimos desarrollar en la empresa que estábamos trabajando, lo propusimos, nos dijeron que no, que no estaba dentro del foco y nosotros estábamos tan convencidos que era un producto que podía pegarla y podía hacer una diferencia y podía posicionarse como el primer producto de testing dentro de esa comunidad que dijimos esto lo tenemos que hacer. Entonces empezamos a meterle fines de semana fuera horario laboral y así y ahí arrancamos con el producto que llegamos a hacer un prototipo se lo presentamos bueno, lo presentamos en una competencia de emprendedores que conseguimos no sé si eran 5 mil dólares que nos sirvió como para empezar a hacer algo pero después se lo presentamos a GeneXus y el CEO de GeneXus dijo me encanta o sea yo esto es un problema que muchos clientes me dijeron que lo tienen que necesitan una herramienta para esto y yo no sé de testing ni me quiero meter ahí porque es un mundo separado que me sacaría foco hagamos una sociedad y bueno terminamos llegando a un acuerdo comercial ellos se encargaban de la parte de distribución que además nosotros no sabíamos nada como los ingenieros no sabíamos nada ni de ventas ni de distribución ni de esto ni de otro no resolvían eso nosotros nos enfocábamos en el desarrollo que era lo que realmente sabíamos y dividíamos las ganancias entonces es mejor dividir ganancias de algo que quedarte con todo de nada sí sí tal cual entonces pero cómo llegamos a eso sin nada de inversión porque cada uno tenía su computadora y con eso ya está sí sí todo empieza con una idea y quería apuntar para este lado porque tener varios fedes y abstractas en un país te hace un ecosistema rico si vos tu país empezás a tener por ejemplo un gigante como creo que mencioné en el video pasado como Finlandia en su momento con Nokia Nokia tiene todo un ecosistema de empresas alrededor que hacen software hardware testing hay un montón de empresas satélite y eso es lo que termina levantando un país y lo termina posicionando en un nivel tecnológico arriba o sea no pensar en nosotros como individuos súper grosos de testing brindando un servicio y cobrando un montón sino empezar a pensar cómo puedo sacar adelante el país si se quiere brindando este tipo de servicios este tipo de herramientas que te genera trabajo en el país que crece te genera otras empresas satélite que te brindan ese otro cachito que vos por ahí no estás dispuesto a hacer porque como dijiste vos a él no le servía meterse lleno en testing entonces pum y a ustedes no le servía meterse lleno en marketing y en ventas entonces todo eso genera un ecosistema rico en un país y te lo termina levantando por eso estaba queriendo encarar para el lado este de tener algunos individuos al menos con esta mentalidad de negocio decir ok no solamente brindo servicios sino que yo quiero tener esta empresa que brinda este servicio que soluciona este problema específico y eso te termina generando trabajo te termina generando un ecosistema de juniors y seniors que van pasando por ahí quizás después fundan sus propias empresas que ayudan y termina siendo un ecosistema rico y ayudando al país en definitiva es lo que queremos entonces yo creo que mucha gente que ha pasado por nuestro equipo ha mejorado muchísimo su nivel y su conocimiento su experiencia y después se han ido a trabajar a startups y a mí parte de lo que me pone feliz de eso es que esa startup va a tener mejor calidad gracias a toda la formación que nosotros contribuimos a que esa persona tenga también y a su vez esa persona va a influir el ecosistema esa persona va a influir con las cosas que aprendió de ustedes y así va nutriéndose todo en definitiva quería compartir también algo que me parece fundamental para este punto y es uno de los quizás de los aprendizajes también grandes de haber arrancado con esta historia que te hacía de GX Test nosotros fuimos muy tercos muy tercos cualquier otra cualquier persona emprendedora con cabeza Silicon Valley de acá hubiese matado el producto al año al año y medio porque el mercado que nosotros creímos que había no existía como tal nosotros fuimos unos adelantados con la herramienta para el mercado porque o sea el producto lo arrancamos casi con algo súper académico seguía estrategias de Model Driven Testing era automatización te hablo de 15 años atrás cuando todavía el testing no estaba tan metido en la industria como lo está hoy y la automatización hoy tiene un lugar y todo el mundo sabe lo que es automatizar pero en aquel entonces vos hablabas de una herramienta que te permitía grabar y ejecutar lo mismo y era como ¡pah! ¿no? pero eso era como algo demasiado avanzado entonces realmente la gente no lo adquirió el mercado no lo adquirió como nosotros creíamos entonces no fue un producto exitoso en sus comienzos recién este año hace muy poco tiempo está empezando a tener más tracción y creo que estamos hablando de 15 años después 14 años después por eso te digo que fuimos tercos porque realmente uno se termina enamorando de la solución cuando en realidad hay que enamorarse del problema ¿no? y quizá nosotros no atacamos un problema real atacamos un problema que nosotros teníamos porque nosotros empezamos a hacer ese producto porque nosotros vimos que nosotros teníamos ese problema se nos ocurrió una herramienta para solucionarnos a nosotros el problema y creíamos que ese problema lo tenía mucha más gente tal cual no hubo estudio del mercado exacto exacto entonces creo que ahí hay que ser cuidadosos de ojo no fue exitoso en eso pero nos dio un nombre nos dio un motivo para unirnos y aprendizajes seguramente aprendizajes y además como existía la herramienta y teníamos un nombre y nos hicimos conocer dentro de esa comunidad después nos vinieron a pedir servicios nos venían a pedir ayuda nos venían a pedir eso y eso nos convirtió en lo que somos hoy que somos una empresa destinada a la consultoría más que nada a dar servicios y no solo herramientas entonces fue genial que sucediera GXT y fue genial que fuéramos no matar el producto inmediatamente veíamos que no había mercado para él pero mi aprendizaje digamos para hoy para nuevos emprendimientos que podamos arrancar creo que es mirar más el problema validar que el problema realmente vale la pena solucionarlo y de que hay un modelo de negocio que tiene sentido o sea que esas personas que tienen el problema están dispuestas a pagar lo que a vos te hace sentido cobrar para que eso realmente después pueda escalar entonces cualquiera que vaya a arrancar ya sea con herramienta o con servicio o con lo que vaya a hacer me parece que es algo bien claro a experimentar a tener claro en un inicio a mi me pasó algo parecido nada que ver yo vengo del del background científico digamos y con un amigo habíamos hecho una empresa de climatización geotérmica en Argentina para ahorrar energía eléctrica en Argentina pagábamos dos pesos por la energía eléctrica a nadie le importó duró muy poco esa empresa pero fue importante porque aprendimos pero en su momento supimos dejar la idea porque no iba para ningún lado que creo que también es importante ser terco pero también saber dejar ir cuando ves que no va para ningún lado no sé cómo cuál es el balance entre las dos pero tiene que me imagino que un balance tiene que existir ustedes vieron frutos a los 14 años de esa idea en particular pero también les dejó muchos aprendizajes y les dejó un montón de otras cosas por otro lado entonces ahí tiene sentido esa terquedad y esto me lleva al siguiente punto Fede en todo este proceso de desarrollar abstracta internacionalmente me imagino que vos tuviste que hablar bocha de inglés pero bocha de inglés deberíamos perder el miedo a hablar inglés como latinos nosotros cómo manejamos esto que estamos diciendo de dar visibilidad y comunicar cuando no estamos comunicando nuestro idioma nativo ¿cómo aconsejas vos encarar eso? perderle el miedo al inglés ponerse a hacer cursos de inglés mandarse por supuesto que una base tiene que haber porque el inglés no es algo que hagas un cursito de unos meses y quedes hablando o que vayas no sé como todos hablamos un poquito de portugués y alguna vez fuimos a Brasil eso no pasaría con el inglés así tan sencillo entonces apartamos de que ya existe una base dado que estudiamos y nos preparamos para eso después creo que hay mucho de miedo de miedo de equivocarse de miedo a qué va a pensar el otro si no le estoy hablando perfecto y ahí creo que es donde es una limitación autoimpuesta y a mí me sigue pasando hasta el día de hoy creo que no sé me pasa de que tartamudeo mucho le doy vuelta a veces a las palabras o a las cosas porque me siento inseguro hablando pero bueno eso se rompe practicando o sos de preguntar sos de preguntar cómo se dice esto o lo estoy pronunciando bien sos de preguntar eso en la charla en la mitad de la conversación sí yo lo hago mucho también no hay que tener miedo a preguntar eso si lo estoy pronunciando bien o es esta la expresión correcta porque viste a veces una expresión que para nosotros la estamos traduciendo literalmente nada que ver en inglés claro me parece que lo mejor es tipo naturalizar de que vos sabés que no es mi lengua nativa pero a la vez quiero asegurarme de estar comunicando lo que quiero comunicar tal cual me entendés si te lo digo así entonces creo que es una pregunta súper válida sí así que nada es eso perder el miedo a hablar inglés no hace falta que hables el inglés perfecto obviamente sí necesitas tener un nivel básico de inglés para poder comunicarte a un nivel básico y si no estás seguro preguntá yo lo pregunto todo el tiempo al día de hoy yo hace casi 5 años que vivo en Nueva Zelanda que la verdad que yo venía con un inglés americano que nada que ver acá y al día de hoy que a veces digo che esta expresión es la correcta o estoy pronunciando esto bien sobre todo en un país que a ver no vas a hablar solamente con angloparlantes vas a estar hablando con indios vas a estar hablando con pakistaníes con subafricanos con gente de otros lados que los acentos son todos distintos entonces es importante no tener ese miedo y tratar de traer la conversación a estar en la misma página ambos che estoy diciendo estoy comunicando bien esto porque quiero que se entienda esto lo estoy diciendo bien traten de volviendo a algo enganchando con algo anterior también que decíamos en esto del networking a mí algo que me ayudó muchísimo fue el blog quizás estamos hablando de 10 años atrás el bloguear era algo que estaba mucho más en auge que ahora ahora quizás las redes y las cosas cortas o youtube es lo que se usa más pero claro a mí algo también que me hizo mucho la diferencia cuando quise empezar a volcar más contenidos en inglés es que yo escribía con el inglés que me salía y después tenía alguien americano una chica que estaba en nuestro equipo que lo terminaba de pulir y después yo le daba otra revisión para ver que en eso que ella pulió no se haya perdido un concepto técnico digamos entonces esa interacción o sea si hoy lees alguno de los posteos que tenemos en el sitio en inglés pasaron por ese proceso y yo no los pude haber escrito directamente en ese nivel de inglés esto lo hacía con una chica americana que estaba en el equipo pero también se pueden usar plataformas para esto que pagas 10, 15 euros pero no me refiero a las automáticas sino me refiero a una persona que te haga la edición Fiverr bueno esas herramientas de crowd no si de outsourcing conceptualmente pagas unos pocos dólares y lo que vos escribiste queda mucho más profesional y cuando estamos hablando de un artículo que lo vas a publicar en una revista o en tu propio blog o como invitado en otro blog de otra empresa o algo así que pueda ganar más visibilidad me parece que es algo que está interesante a invertir esos pocos dólares para mejorar mucho y que sea mejor aceptado por un lector americano o de habla inglesa yo publiqué un par de posteos para estos muchachos de testproject en inglés y nunca los revisé yo solo tendría que haber hecho eso quizás con un colega también puede ser con otro colega por lo menos pero tener una revisión más puede estar buena bueno lo del inglés perderle el miedo es clave gente ténganlo muy muy en cuenta finalmente quería tocar algo pero creo que lo voy a mencionar vos Fede decí lo que lo que tengas de eso pero después aparte voy a dejar acá en la descripción todos los programas que son los programas que aprovechen los programas gratuitos que tenemos en Latinoamérica en los países para aprender justamente para ese primer salto en Argentina hay varios en Uruguay también hay bueno de hecho vos Fede estás detrás de uno ¿no? si mal lo recuerdo estamos colaborando con varios de una forma u otra pero después te paso algunos links también para que te queden para que los puedas agregar en las notas también si y bueno los tuyos Fede vos podés dar fe digamos de la calidad yo la verdad no puedo dar fe de la calidad de los otros que voy a poner pero los voy a poner para que ustedes los revisen sobre todo los de Argentina hay opiniones mixtas algunos dicen que están buenos otros que no para mojar los pies y dar un primer paso yo creo que es gratuito y funciona al menos te genera esa chispa de curiosidad y de ahí vos mandale hay recursos gratuitos por todos lados el libro de Fede de hecho está buenísimo el syllabus del ISTQE también está buenísimo y es gratuito o sea que recursos gratuitos hay por todos lados para empezar el blog también de Mati de Testing para Todos está buenísimo también y él enseña Testing desde cero hay de todo hay de todo se los voy a dejar todos acá en la descripción así lo pueden encontrar Fede algunas últimas palabras yo creo que yo creo que estamos para un tercer video porque nos quedan un montón de cosas todo el tiempo es tremendo esto lo vamos a tener que hacer frecuente entonces fundemos un podcast de Testing en español otro más otro más no me parece que en general tocamos un montón de temillas ahí importantes como para ir cambiando pero al final de cuentas todo va apuntado a lo mismo animarnos a salir un poco más de nuestro círculo cercano y donde estamos hoy y ver cómo generar vínculos cómo mostrarnos más cómo darle más visibilidad al laburo que hacemos porque eso quizá haya que ponerle un pienso más a la tarea del día a día o tengamos que dedicarle un ratito más a no sé a meternos en un chat de testing a meternos en una conversación en alguna red social o algo por el estilo lleva tiempo es trabajo pero a la larga rinde seguro y rinde para lo personal pero también como comunidad en esto que vos decías de cómo posicionar más a los latinos como referentes en testing creo que tenemos que hacerlo entre todos no hay otra yo estoy contento porque creo que dimos varias acciones a tomar no fue una cosa así volada nosotros con un monóculo diciendo pavadas que nadie puede hacer no yo creo que quedaron acciones bastante concretas que ustedes pueden tomar y por otro lado quería también lo que decís vos de participar en las comunidades tengan ojo porque yo conozco mucha gente también que pasa demasiado tiempo y se olvida un poco porque es difícil cuando vos empezás con un blog con un canal o a participar en comunidades es muy fácil desviarte del camino de hacer cosas ¿no? codear hacer cosas de testing o testear y desviarse más al lado de estar en el blog o estar participando hay un balance gente un balance sano esto es como ver Netflix y hacer cosas productivas en tu casa no pasen todo el tiempo en las comunidades chateando está bueno que lo hagan un porcentaje pero no olviden que son testers o profesionales y no olviden nutrir y desarrollar esa carrera hay un balance excelente el balance es una palabra que aplica a todo ámbito de la vida sí así que sin más nos despedimos hasta próximos videos próximas charlas Fede gracias mil por tenerte de vuelta siempre un placer hablar con vos y nos despedimos hasta el próximo video de The Free Range Tester y nos despedimos y nos despedimos